Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar, tú me das amor. Tú, no podrás meterlo cuando vuelvo a ver luego. Y como dice, a ver... Tú, aire que respiro en aquel pisano donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar, Tú me das amor, tú me das calor. Y la vuelta a la noche, te esperamos. No me sumas de pensar que todo es diferente. ¡Grabajitos arriba, a ver! Menos como éste quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Amor ha notificado el mundo, no se ha dividido. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos vivimos hay que separarse. Más que hicimos las maletas, hay que sorprender el viaje. Tú, no podrás atacarme cuando cuente todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel pisano donde vivo yo. ¡Cómo dice, cómo dice! Gracias! Gracias. Tú, me das la puerta